Nosotros hablando de redes sociales tenemos que elevar una denuncia y es que esta mañana del jueves 20 de agosto ha sido censurado, cerrado, restringido, bloqueado nuestro canal en la plataforma de YouTube, canal oficial de venezolana de televisión, donde cargábamos no solamente las transmisiones en vivo, sino posteriormente los programas completos para que la gente tuviese la oportunidad, si no lo vio en su momento por nuestra pantalla, acudir a las redes sociales, a estas nuevas tecnologías y todos sabemos el avance tremendo que ha tenido YouTube. en los últimos años y lamentablemente una persecución contra el canal venezolana de televisión. A la hora de usted ingresar a YouTube y ubicar venezolana de televisión, vean lo que aparece, esta página está inactiva, no es aceptable, así que lamentablemente un nuevo ataque a las plataformas digitales ya lo ha sufrido el gobierno bolivariano, las instituciones, las autoridades, los voceros, el poder popular con YouTube y con Facebook, además de, por supuesto, lo que ha sido los bloqueos constantes de Twitter. Esta última es la que más cuentas ha censurado, inclusive la de la vicepresidenta ejecutiva de la República, la de Petróleos de Venezuela, tantas otras, y ahora se ha agregado a esta persecución. en YouTube, que no solamente lo decía en estos días el jefe de Estado, YouTube no permite publicidad del gobierno bolivariano, de ningún alcalde, ningún gobernador, y se ha convertido en una plataforma muy famosa y para incluir comerciales y por ello el dinamismo. Usted va a reproducir un video en YouTube y antes de reproducirlo le colocan allí un comercial, que usted tiene cinco segundos para saltarlo, y algunos ya tienen hasta 15 segundos obligatorios para poder ver el contenido que usted quiere. Todo eso, por supuesto, es cómo se ha movido la publicidad en torno también a una campaña mediática que desfavorece el camino revolucionario a los factores del gobierno bolivariano y no solamente que restringen el acceso con publicidad y con contenido, sino que ahora están lamentablemente hasta bloqueando, censurando cuentas de canales oficiales, porque Venezolanas de Televisión es el canal oficial del gobierno bolivariano. Es el canal del pueblo venezolano. Están cercenando, no una institución, están cercenando a un país, a 30 millones de personas, porque este canal le pertenece a la población venezolana. Seguramente se elevarán todos los mecanismos necesarios para que sea restablecida nuestra cuenta en YouTube, que repetimos, es histórica. Usted puede buscar allí programas del 2012, 2013, Multimedios Venezolanos de Televisión ha colgado programas históricos, transmisiones presidenciales. Es una biblioteca importantísima para el pueblo venezolano en materia, por supuesto, audiovisual, en materia de todo lo que es el material que se transmite dentro de Venezolana de Televisión. Le mostraremos seguramente alguna otra condena o el avance de la denuncia que se va a elevar para que sea restablecido nuestro canal oficial en YouTube. Y seguir informando al pueblo venezolano, así como lo hace cualquier canal o cualquier persona, porque es una red social de libre acceso. Debería ser así. Sin embargo, algunas condiciones políticas, en este caso, como acuñan algunos sectores, aplican para cercenar, para bloquear y para limitar el acceso. Así cerramos el segmento 2.0.